Gracias a la polémica negativa, como bien dice por ahí, sacamos lo positivo, que fueron los jóvenes haciendo el challenge y demostrando su talento, ¿me entiendes? Para aún así hacerle saber al mundo que en Cuba hay muchísimo talento, ¿sabes? Lo que pasa es que está escondido y no tienen el apoyo realmente de nadie, de nadie, o sea, ni de su público, ni de su propio público, ni de nadie. Nadie se la quiere dar, no sé por qué, pero bueno, imagínate tú, uno no es un mesía para estar... Es una mina de talento, es una mina de diamantes sin pulir, que solamente necesitan un empujoncito, que el gobierno nunca se lo va a dar, pero son ellos los que tienen que salir adelante, como lo están haciendo ahora mismo aquí, en un estudio en una esquina de cualquier casa, con personas que son productores musicales, que posiblemente nunca en su vida han estudiado música, pero son capaces de crear este tipo de contenido, este tipo de arte. ¡Gracias!